¡Paren! ¡Esta pintura es muy valiosa! ¡Le pertenece al presidente Wensley Dale! ¡Está arruinada! ¡No te preocupes, Frank! ¡No es tan malo! ¡No me digas! ¡Eso es peor que malo! ¡Es radical! ¡Mi tío no puede saber! ¡No lo quise arruinar! ¡Sé que torpe suelo ser, pero lo puedo arreglar! ¡No te preocupes! ¡Tengo un plan genial! ¡Primero, tenemos que hablar con Wensley Dale! ¿Rastamaus? ¿Qué sucede? ¿No es un robo? ¿Quieres que vaya a la pista de skate? ¿Me lo explicarás todo allí? ¡Está bien! ¿Qué haces, Rastamaus? ¿Por qué le dijiste que viniera? ¡No podemos darle esta cosa a Wensley Dale! ¡Eso es seguro! ¡Lo que necesitamos es un pintor que nos haga un retrato nuevo muy bien y muy rápido! ¡Yo no conozco a ningún pintor! ¿Qué tal el chico que pintó este? ¿Hablas de mí? Sí, me gusta pintar, pero... ¡Esta es tu oportunidad de arreglarlo! ¡Frank, tú puedes hacerlo! Rastamaus, salvaste el día, cuando mi retrato desapareció. Y ahora que lo desvele... ¡Quiero oír esa alegría! ¿Qué es esto? ¡Este no es mi retrato! Viejo, en el otro retrato te veía serio y aburrido. ¡En este te ves cool! ¿Cool? Sí, me veo bien con las joyas y todo eso. ¡Me gusta! ¿Pero qué pasó con la otra pintura? Ah... Perdón, tío Wensley. Yo lo arruiné, pero fue sin querer. ¿Qué? Pero su sobrino Frank pintó este, que es mucho mejor que el otro. ¡Oh! ¡Eso es genial! No sabía que eras un artista, Frank. Gracias, tío Wensley. Frankie, esconder ese cuadro estuvo mal. Pero no fue tu intención robar. Lo arruinaste por accidente. Hice lo mal que te sientes. Lo arreglaste todo, y todo está en su lugar. Tu tío es muy bueno y supo perdonarte. Le gusta tu estilo, y como todos él sabe, que tienes un gran futuro en el arte. ¡Superpandilla! ¡Vengan, vengan! ¿Me están oyendo bien? Mensaje del presidente Wensley Dale. Escuchen los tres. Arreglaron mi retrato. Fueron buenos conmigo. Y el premio al skate mejor pintado es para Frank, mi talentoso sobrino. ¡Oh! ¡Gracias, tío Wensley! ¡Ven! ¡Ven! ¡Acércate! Ese plan fue muy artístico. ¡Una verdadera obra de arte! ¡Gracias! ¡Eso me gusta! ¡Qué cool! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!